¿Qué es un artista plástico disidente que busca visibilizar todas aquellas expresiones que no han tenido una oportunidad en el imaginario colectivo? Y sobre todo aquellas realidades que están relacionadas con las disidencias sexuales, de género, raciales, en un entorno como el nuestro, en México, en el que el machismo, el racismo y el clasismo son una constante. Hace 20 años, tenía 13 años, estaba empezando a tomar con más fuerza la pintura y me interesaba bastante. Fue un momento bastante oscuro porque fue cuando decido salir del clóset y tuve muchas complicaciones familiares por lo mismo, pero el arte me mantuvo firme, fue mi escape, fue donde apoyé todas esas cosas que quería decir, esos sentimientos, fue ahí y es algo que me mantuvo hasta ahora de pie y combativo y orgulloso. La exploración del género y el travestismo es una parte que complementa esa propuesta pictórica, y esa reflexión sobre la masculinidad por oposición. Cariño, si no lo vives en tu piel, vas a ir teniendo dudas y la mejor forma de aprender es viviendo. La experiencia de salir a la calle en tacones, peluca, extensiones y lo más perra que se pueda. Parecía que porque hemos ganado espacios, derechos, reconocimiento, pues ya estaban arregladas varios temas, pero nos dimos cuenta que no, que ese conservadurismo de siglos sigue presente, que tal vez se muerde la lengua para no decir a veces en voz alta lo que piensa, pero creo que estuvo bien que lo hicieran porque nos damos cuenta que siguen vivos, siguen presentes esos pensamientos conservadores. Me hizo ver que con mucho trabajo, con una postura muy clara, puedes alcanzar cosas. Eso es creo que lo que pasó con todo el tema de mi pintura de la revolución. Se ha vuelto un estandarte, sobre todo creo que lo importante es que rompió esa barrera entre la comunidad LGBT y toda la sociedad mexicana, ¿no? Porque creo que a veces los temas LGBT estaban como muy encapsulados y esto rompió, ¿no? E hizo que toda la sociedad mexicana y el sector machista se diera cuenta de que estamos presentes y que seguimos luchando. Existe mucho arte LGBT, pero no existen las plataformas. Creo que todavía hay algunas instituciones, o la mayoría de las instituciones, que tienen cierto recelo o cierto cuidado en que se exhiben en sus espacios, ¿no? Pero creo que es importante que los temas LGBT se muestren siempre, no solo en el mes del orgullo, sino todo el resto del año, que sea un tema cotidiano. Como artistas también nos hace falta exigir esos espacios, ¿no? Y exigir ser visibles el resto del año. Me da mucha nostalgia mirar a dónde estaba y ver que soy todo lo que haría soñar. Gobierno de México Design